La regla más importante que tienes que aprender en tu vida es la siguiente. José Luis atrae a todas las chicas. Eso es así. No, no. Siempre. Siempre. Ahora, ¿de qué depende que yo las atraiga más o menos? La fuerza con que yo atraiga a una chica depende. De una constante universal que es G. Que vale 6,63 por 10 elevado a menos 27, ¿no? ¿Sí o no? No, creo que sí, no. Aquí esto es ciencia, aquí no se cree. Esto no es religión, ¿vale? Que lo tiene por 10 elevado a menos 11, ¿no? 6,67 por 10 elevado a menos 11. Depende de mi masa, que la voy a poner en mayúscula. Porque soy más importante. O sea, que cuanto más masa tenga yo, más atraigo a las chicas. Ah, es que hay que quedarse delgado. No, para atraer a las chicas hay que engordar. Todo lo que pueda. Depende de la masa de las chicas. O sea, cuanta más masa tenga la chica, más la atraigo. ¿Vale? Y depende de la distancia que nos separa. Además, depende del cuadrado de la distancia que nos separa. Donde R es la distancia. O sea, que si está el doble de lejos la chica, la atraigo con 4 veces menos intensidad. El doble de distancia, como está el cuadrado, 2 al cuadrado es 4. Entonces, si se aleja un poco, la atraigo menos. Pero si se aleja la misma distancia otra vez, la atraigo con 4 veces menos fuerza. Por eso hay que agarrar y no soltar. Ah, es que no me quiero irle contigo. Da igual, tú sigue agarrando. Que la naturaleza siga su curso. Entonces, te pregunto ahí. Yo peso 90 kilogramos. Vamos a suponer que viene Scarlett Johansson, que pesa 60 kilogramos. Y está a una distancia de 2 metros de mi. ¿Con qué fuerza la traigo? Pues la fuerza con que la traigo es 6,67 por 10 elevado a menos 11 por 90 por 60 partido 2 al cuadrado. Calculador al canto. 6,67, exponente menos 11 por 90 por 60 partido 4. Y da 9 por 10 elevado a menos 8. Newton. Aprende. Aprende. Aprende a operar con la calculadora. No te puedo decir otra cosa. A ver, habrá escrito mal los números. O lo he escrito mal yo. Que me da igual. Esto es 0,00009. Es muy pequeña. Comparada con qué? Con cualquier otra fuerza. ¿Por qué la Tierra nos atrae y nos quedamos pegados a ella? Porque su masa es muy grande. Aunque la nuestra sea muy pequeña, la masa de la Tierra es muy grande y la fuerza se puede notar. Pero la fuerza gravitatoria, a no ser que sea una masa muy grande, entre nosotros no se nota. Entonces, en este ejercicio te preguntan a qué distancia tienen que estar tú, que pesas 70 kilos, con, ¿cómo se llama la que te gusta? María, que pesa 65, ¿a qué distancia tienen que estar para que tengan la misma fuerza? Pues sustituyo aquí. La fuerza ya la sé. La masa tuya es 70, la suya es 65, partido la distancia, que no la sea, al cuadrado. ¿Cómo despejo R cuadrado de aquí? Mírame. R cuadrado pasa aquí multiplicando y 9 por 10 elevado a menos 8 pasa dividiendo. Así que esto sería, esto da 3,37 por 10 elevado, no, 3,37. Y la raíz cuadrada de 3,37 es 1,83, 1,84 metros. Como pesáis un poquito menos, sobre todo tú, te tienes que acercar un poco más para atraer a la chica con la misma fuerza que yo la traigo.